¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un super esperado haul de Aliexpress que las que me seguís por Instagram, que por cierto, últimamente en Instagram nos lo pasamos pipa con esto de los directos, os hago maquillaje completo en directo, charlamos de todo, nos lo pasamos super bien, hablamos y aprendemos entre todas, o sea que si te apetece compartir directo conmigo, que la verdad que son muy entretenidos, pues sígueme por Instagram y allí nos veremos muy a menudo. Como siempre todos los enlaces los dejaré abajo en la cajita de descripción, pero os tengo que decir que de algunos vendedores ya no tienen el artículo, con otros he tenido muchísimos problemas que ahora os iré contando. El maquillaje que llevo también lo tenéis grabado y lo veréis próximamente en el canal, si no lo habéis visto ya. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por la cortina, que es esta de aquí detrás. Como bien veis está super arrugada. Ya me ha llegado, tiene el corte, lo tiene ahí, pero lo tiene muy bien hecho, lo han hecho coincidir con el dibujito y apenas se nota. Esto lo pedí el 11 del 11. Como bien veis, yo por ejemplo me noto que me falta luminosidad por detrás, pero sí es cierto que el telón, pues consigue el efecto que realmente da, que es como si tuviera la parte de atrás difuminada. Os dejaré abajo la cajita de información, pero os tengo que avisar que yo pedí la medida de 2x2 y resulta de que como tienen medidas estándar, te vienen pegadas por detrás, o sea, dos trocitos pegados, aunque no se nota, pero para que lo sepáis. Os puedo decir que yo estuve mirando un montón de vídeos en YouTube para que ninguna, pues, tuviéramos el fondo igual, pues que a mí me parece que queda más original o con una personalidad propia, pues no tener los mismos fondos, todos iguales. El vendedor al que yo le compré este fondo tiene muchísimos fondos, pero os tengo que decir que a pesar de que está muy chulo, no es exactamente igual que el que se ve en la foto, porque el que se ve en la foto tiene como muchísimas más, vamos a decir, imitando a lucecitas, mucho más juntas, y este no. Este las tiene muy dispersas y muy amplias para que ustedes lo veáis. De todas maneras, eso lo tengo que lavar y planchar para que se le quite las arrugas, pero quería probarlo. Los precios yo los he estado mirando en la tabla y han variado muchísimo, entonces lo que voy a hacer es directamente, os dejo los enlaces abajo y no os digo precios, porque no tienen nada que ver lo que me costó a mí con lo que yo estoy viendo, que ponen con los precios que tienen ahora mismo. Yo no entiendo por qué suben y bajan los precios, hay vendedores que tienen un montón de artículos y después no los tienen, en fin. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar, que ya os lo enseñé en otro haul, he vuelto a comprar estas dos caritas de Hello Kitty, que no es nada más y nada menos que para guardar pestañas. Siguiendo por el tema pestañas y que ya se me estaba llenando mucho el cajón de cajitas de pestañas, este de hace un montón de tiempo los he visto, los hay de 20.800 colores. Me costaron muy baratitos, no sé si fueron un euro y algo cada una. No llego a los dos euros. Este rosa con el lacito en negro. Yo creo que esta la habéis visto en muchas fotos de Instagram y de todo. Se abre así y aquí se ponen las pestañas. La verdad que es bastante amplia, que entran seis pestañas en cada uno. Y es una maravillosa manera de tener las pestañas recogidas, las tienes a mano y encima pues te adorno un montón donde quiera que lo coloques, la verdad. Lo siguiente que también habéis visto en Instagram y me habéis preguntado un montón, me cogí, me cogí las zapatillas de unicornio, que no me digáis que no es una monada. Tengo que decir que ya las he lavado en la lavadora porque la Blackie, que es mi perrita, pues como que las cogió ella para jugar y las lavé y yo las metí tal cual en la lavadora y estupendamente no se le ha caído nada ni nada. Eso sí, estas zapatillas, pues mirad, de andar y eso, pues esto es esponja, tiene esta suela y esto pues no sirve como para andar por la calle, esto es más bien para la casa y son bastante... Esto tiene una esponja muy finita que en el momento que se la pone dos o tres veces para estar por aquí en casa, pues se estropean para que ustedes me entendáis que como que se les desgastan las esponjitas estas. Como bien os digo, yo ya las he metido en la lavadora tal cual, no se les ha estropeado nada, son súper galentitas, son muy graciosas la verdad. Me han gustado mucho, tampoco me costaron muy caras y pues nada, para estar en casa súper bien. No me digáis que no son cookies. La verdad que las pedí... Fue una de las cosas que pedí de los últimos y me tardaron súper poco este vendedor, pues la verdad que no he tenido ningún tipo de problema con él. Lo siguiente que os enseño es esto de aquí, pone Dream y esto, ustedes sabéis que a mí las polveras o los recipientes con borlitas y eso me encantan y vi este un día viendo la página web y me pareció muy bonito. Es totalmente de cartón, lo abrimos y tiene esta borlita tan graciosa que ya sabéis que es que a mí me encantan. ¿Veis? Qué cucada. Con la borlita. Huelen, la verdad que huelen bastante bien. No los he probado y costaba muy poquito, no llegaba a los dos euros. Y bueno, trae aquí unas bolitas como imitando a los meteoritos de Guerlain, para que ustedes me entendáis. Son rosas, blancas, turquesas y moradas. De todas maneras, lo probaré a ver si es que da luminosidad o algo. Bueno, lo siguiente que os enseño, como bien habéis visto, si me seguís por Instagram y Snapchat ya lo habéis visto, pues lo hemos utilizado algún sábado que otro, cuando yo me voy de paseo y os llevo conmigo, y hacemos los directos en donde estéis. Y bueno, es este aro de luz que tanto se ha puesto de moda. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Y os lo voy a encender. Esa es una posición, dos posiciones y tres posiciones. La verdad que está súper bien. Y si le damos otra vez apaga, trae una pinza, se pone, yo la pongo así cuando estoy haciéndolo directo con ustedes. Y así es como me veis. La verdad que se ve súper bien y todo eso. Pero os comento, este aro de luz, ustedes lo veis que es totalmente blanco y yo y a mí me costó un poquito más caro porque el aro, o sea, lo que es el plástico, era en rosa con el filito este de blanco, ¿vale? ¿Qué pasa? Creo que me llegó a 5 euros y pico porque era en rosa. Yo, cuando a mí me llegó el aro, me llevé un chascazo y se lo dije al vendedor, incluso le boté negativo porque en ningún momento en la foto especificaba pues eso, que el aro era blanco o que ellos mismos elegían el color para mandárselo. Allí ponía que era pink, rosa. Y entonces, yo de todas maneras os dejaré el enlace abajo en la cajita. Pero, yo he visto estos aro así en color blanco, lisos y sin nada, muchísimo más baratos en otros vendedores. Entonces, también me ha tardado más de 3 meses en llegar. Le terminé abriendo disputa al hombre, aunque él aseguraba que me lo había mandado, pero no llegaba. Y cuando vino, pues, venía en blanco y yo había pagado un poco más porque era en rosa, ¿vale? Entonces, os voy a dejar el enlace, pero no comprárselo a él o si queréis sí, pero que sepáis que tarda mucho. Y en la foto se ve rosa, pero os lo mandan en blanco, por lo menos a mí. Y que para comprarlo en blanco tenéis otros vendedores que tienen mucho más votos y va a salir muchísimo más barato. Así que, yo voy a dejar el enlace abajo. Lo que es el aro en sí funciona muy bien. Tiene 3 posiciones, se apaga, tiene la pinza súper bien. Bueno, lo siguiente que os enseño es este kit de aquí. Se llama My Princess Special Hift Set. ¿Vale? Es esta monería de aquí. Y os cuento. Esto me ha tardado más de 3 meses en venir, que está muy chulo y todo. Entonces, le abrí disputa, no contestaba, la disputa se acababa. Antes que me diera Aliexpress, ella o él contestaba que él o ella aseguraba que lo había mandado y que no pensaba de devolverme el dinero. Y en su anuncio pone que si no recibes el producto en los días antes de que termine la protección, pues te devolvían el dinero. Y lo mismo, hay muchos vendedores que lo tienen. No es nada de barato. O sea, creo que sale unos 5 euros y pico. No me hagáis mucho caso porque hace tanto tiempo. Y al final, me ha devuelto el dinero. Y esto me ha tardado más de 3 meses, ya os lo digo. Así que, yo os dejaré los enlaces, pero que sepáis que podéis tener problemas como el que yo he tenido. Y que esto lo hay en 20.000 vendedores de Aliexpress y que cojáis otro. En mi opinión, bueno, os lo enseño. La verdad que es una monería. Y trae una borlita así en forma de corazón. Que la verdad que de esta ahí pues viene un poquito deformada, pero si le damos formita, pues se queda así. Y esto es un colorete que es una monería de rosita. Aunque en el anuncio ponía que era rojo. La verdad que me gustó un montón, pero esperar 3 meses y pico por esto y las irritaciones de estar abriéndole disputas y todo eso, pues de verdad que miréis otro vendedor. Bueno, lo siguiente que os enseño, esto ha sido una muy mala compra. Mirad, esta Rebeca se suponía que era muy bonita, con un cuello así, es abierta, que te tapa el pompe y todo. ¿Veis? Es así cruzada. Pero como bien veis, no sé si lo estáis apreciando, pero es que esto hasta a mi madre le está grande. Y la talla, yo por precaución, la cogí una L. Esto es una L, chicas. Mirad, la Rebeca en las fotos se veía muy bonita, puesta, porque te hacía unos piquitos así y te tapaba el pompe. Es muy bonita, no es negra, es como un gris topito así, tiene un botoncito aquí, que el cuello queda, si fuera la talla, pues debería de quedar muy mono. Vale, un estilo así, para que ustedes entendáis. La tela no está nada mal tampoco. Es abrigadita, mirad las mangas. Pero como bien os digo, esto de esta grande hasta a mi madre. Y la verdad que ha sido muy mala compra, porque ahora no le sirve. Y por último, la joyita de la corona, que es una de las cosas que me preguntáis muchísimo. Es una de las cosas que más rápido me llegó. La puse en Instagram y todas me estáis preguntando. Es que yo he estado mirando mi vendedor y esto lo ha subido un montón. A mí me costó como 8 euros, que está bastante bien para lo bonito que es. Y creo que lo ha subido. Y como bien veis, es una cajita así y aquí está la Hello Kitty, ya os podéis hacer una idea. Y la verdad que es una preciosidad. Viene así con su bolsita, viene con una esponjita. ¿Vale? Mirad, esto es una fundita de cuero que trae ahí su carita y por detrás no trae nada. Y es esta preciosidad que todavía no le he quitado. Como bien veis, es un espejo, pero por detrás tiene la carita de la Hello Kitty. Mide 11 centímetros por 8. ¿Vale? Para que ustedes lo sepáis. Es chiquitito, pero súper bonito, la verdad. Y esto es una de las cosas que más me habéis preguntado, que queréis el enlace. ¿Vale? Mirad. Mirad qué chulería. Mirad, todavía me faltan por venir dos cositas que os las dejaré por aquí encima. Una de ellas, y tampoco tiene gran... Digamos que lo más importante y más bonito que quería enseñaros ya lo tengo aquí. Y lo otro es una cajita de piercing para la nariz. Igual, exactamente igual que este, que es súper simple, con una perlita pequeñita en blanca. Que trae 20 piercings y creo que me costó 5 euros. No llego a los 6 euros. Y la verdad que la compré porque yo estoy harta de pagar 2 euros o 1,50 euros por cada uno. Y esto los pierdo yo muchísimo. Y lo otro era una zelpita, que la estaréis viendo por aquí, de la Hello Kitty. Pues cuando yo estoy aquí tranquilamente y me aplico mascarillas y todo eso. Es muy chula, con un lazo y todo eso. Así que nada, que el vídeo se ha hecho un poquito largo, pero ha merecido la pena. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Seguidme en Instagram. Que como siempre os digo, pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao.